Buen día, nosotros somos Cultiarte, un equipo que se dedica a la producción y distribución de huertas orgánicas caseras de hortalizas. Cultiarte cuenta con ocho tipos de hortalizas disponibles, que son lechuga tipo romana, lechuga tipo cogollo, lechuga hoja de mantequilla, cilantro, espinaca tipo baby, rúgula y rábanos. Estos productos han sido germinados a partir de semillas híbridas tipo F1 importadas por la empresa Más Semillas. Nuestros productos son libres de pesticidas y agroquímicos nocivos para la salud y en todo su proceso han sido regados con agua limpia. Para nosotros como productores es importante que usted como consumidor tenga un producto sano y un desarrollo óptimo de su producto. Cultiarte son huertas que no han sido almacenadas en bodegas ni son productos que han sido manipulados por demás personas como sucede en los supermercados. Son huertas totalmente limpias para que usted tenga una producción sana y óptima de alimento en su casa. Cada kit cuenta con una matera con plántulas ya germinadas, un kit de fertilizantes edáfico y foliar y un instructivo para que usted pueda tener un desarrollo óptimo de su producto. A continuación voy a cortar una lechuga que ya tiene aproximadamente 35 días desde su siembra, lechuga tipo hoja de mantequilla. Lista para su consumo, limpia y libre agroquímico.